En el rancho grande Más comienzos de longa De los acabos de cuero Allá en el rancho grande Allá donde yo vivía Había una rancherita Qué alegre me decía Qué alegre me decía I was drinking beer in a cabaret And while I was having fun Kill one ice, caught me tied Now I'm on the run Lay that pistol down, babe Lay that pistol down Pistol back in my mouth Lay that pistol down, hay en el rancho grande, hay en el yo vivía Habuna rancherita, gallegre medicina, gallegre medicina Blue moon up, Kentucky keep on shining, shine on the one that's gone left me blue Blue moon up, Kentucky keep on shining, shine on the one that broke my heart in two Allá en el rancho grande, allá donde yo vivía Habuna rancherita, gallegre medicina, gallegre medicina El gusto de los rancheros, es tener su buen caballo Para enciarlo en la tarde, y darle vuelta al ganado Allá en el rancho grande, allá donde yo vivía Habuna rancherita, gallegre medicina, gallegre medicina I'm just driving nails in my coffin, every time I drink a bottle of brew I'm just driving nails in my coffin, driving nails in my coffin over you Su mamá le dice a Julia, su mamá le dice a Julia Que te dijo ese señor, ay, 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 ay Mamá no me dijo nada, mamá no me dijo nada Nomás me quería abrazar Allá en el rancho grande, allá donde yo vivía Habuna rancherita, gallegre medicina, gallegre medicina Allá en el rancho grande, gallegre medicina, gallegre medicina Balegre medicina, gallegre medicina, gallegre medicina A Colombia, la gallegre medicina, gallegre medicina Gracias por ver el video